Comisión Valdetti es nuestro hashtag de la noche y es que hoy se dio algo realmente inusual, se logró tener quórum, la primera sesión plenaria del año en el Congreso de la República, 26 plenarias no tuvieron quórum y hoy se reunieron 147 diputados en total en el hemiciclo parlamentario para conformar la Comisión Pesquisidora que pues daría al Pleno su recomendación de si se retira o no el derecho de antejuicio a la señora vicemandataria de la República, Ingrid Roxana Valdetti Elías, ya ha sido conformada dicha Comisión Pesquisidora. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. El Congreso de la República ya tiene la Comisión Pesquisidora que se encargará de recomendar al Pleno o no si se le debe retirar la inmunidad a la vicepresidenta Roxana Valdetti para que sea juzgada en un tribunal común. Todo inició a eso de las 9 de la mañana cuando la Junta Directiva del Congreso de la República decidió convocar de urgencia a los jefes de bancada para que fueron ellos los que decidieran cuándo conocer la conformación de la Comisión Investigadora. Ya en el hemiciclo parlamentario cuando inició la sesión plenaria se encontraban 137 diputados y se presentó la moción privilegiada acordada en jefes de bloque y 133 votaron a favor y fue así como en una tómbola se introdujeron los nombres de 157 diputados. El del presidente no se tiene en cuenta para escoger a los cinco miembros de la Comisión. Los diputados que integran la Comisión serán De conformidad con el sorteo la Comisión Pesquisidora se integra con los representantes siguientes Como presidente, Valdizón Méndez Salvador Francisco Como secretario, Llanes Guerra Mario Gerardo Como vocales, Barquín Durán Manuel de Jesús, González Richi Álvaro y Reyes Lee Fidel Salvador Valdizón, el presidente de la Comisión es hermano del candidato a la presidencia del partido líder, Manuel Valdizón y el otro miembro, Manuel Barquín es hermano del candidato a la vicepresidencia del partido líder, Edgar Barquín En la Comisión están tres diputados de la bancada líder uno de Creo y uno de Independiente Es indudable que el líder es quien decidirá si recomienda al Pleno quitarle el derecho ante juicio a Ingrid Roxana Valdetti Elías Y sabe usted, la selección, el sorteo fue algo sumamente inusual pero rarísimo lo que sucedió en el Congreso de la República ¿Por qué le digo esto? Porque el hermano del presidenciable del líder me refiero a Manuel Valdizón Salvador Valdizón queda dentro de la comisión El hermano del vicepresidenciable del líder, Edgar Barquín Manuel Barquín dentro de la comisión Cuatro peteneros dentro de la misma comisión Rarísimo, escuche usted lo que dijo Salvador Valdizón Yo lo que siento es que debemos cumplir con el orden constitucional con una ley específica Como le digo, la comisión no dictamina, no juzga amplía la información, escucha las partes y sobre eso da su recomendación Si el informe de la Corte Suprema viene totalmente claro va a ser muy sencillo dictaminar y estamos siempre en la disponibilidad que hoy nuestro jefe de bancada en la mañana iba a conocer de aprobar el antejuicio pero, el quitar el antejuicio pero será el pleno con 105 votos que lo haga esperemos nosotros entregar el informe el lunes por la tarde vamos a correr para que el martes pueda estar disponible y que se conozca en el pleno Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala Comisión Valdetti es nuestro hashtag de la noche le doy la bienvenida a las buenas noches y la palabra al licenciado Escobar Quique, buenas noches Juan Carlos y a los televidentes yo creo que antes de entrar al caso de la Comisión Comisión Valdetti es nuestro hashtag para esta noche yo creo que hay que hacer varias preguntas y varias acotaciones primero es lo atípico de este antejuicio la mayoría y todos los antejuicios inician por una demanda que sea, digamos, entre por el MP o entra por un juzgado contra un alcalde digamos, contra un diputado contra alguien que tiene el privilegio porque el antejuicio es un privilegio o digamos, la inmunidad es un privilegio y este privilegio se quita a partir de tener un antejuicio ¿qué es un antejuicio? es una acción antes del juicio ellos no son parte del organismo judicial ellos no son jueces lo único que van a decidir es va a juicio hay indicios suficientes no va a juicio no hay indicios suficientes ¿verdad? ok pero este no entró bajo una demanda porque en realidad contra Roxana Valdetti todavía en ningún juzgado hay una demanda al contrario una de las otras grandes preguntas que yo tengo es ¿por qué la misma prueba que utiliza MP que utiliza CC para decir no? y Roxana Valdetti no tiene que ver nada en este caso el nombre de ella sale sobrando fue lo que dijo el fiscal y es irrelevante para este caso es la misma prueba que la Corte Suprema de Justicia dice hay indicios para abrir entonces el caso del antejuicio esa es una segunda una segunda rareza ¿verdad? la comisión fue formada se siguió el proceso como guatemaltecos somos bastante legalistas seguimos el proceso y oh sorpresa ¿verdad? lo que usted decía al inicio es una cosa bien rara el hermano del presidenciable el hermano del vicepresidenciable de un mismo partido más los peteneros que están ahí todos son parte de esta comisión pero digamos que el azar es el azar de 158 esos fueron las los 5 si esos fueron los 5 y aceptémoslo ahora entra en otra en otra pregunta que entra en una etapa digamos que tienen que escuchar lo acaban de explicar aquí tienen que escuchar a las partes y todo pero ¿qué va a pasar cuando pregunten miren y dónde está la demanda contra la vicepresidenta? porque digamos yo no puedo ir a decir a la suprema mire yo tengo una demanda contra el presidente y quitémosle el antejuicio eso tiene que entrar siempre a través de un juzgado tiene que entrar a través de una de una posibilidad del MP pero aquí eso no existe y ya dicen el que entró a través de otro juzgado sí pero ningún juez elevó esa petición de discusión del antejuicio y la petición que empiece el proceso a partir de un juez que lo elevara a la suprema y entonces hay muchas suspicacias en esto pero yo empiezo con esas tres preguntas fundamentales y esos cuestionamientos a partir de qué es lo que va a pasar entiendo lo que plantea Zapeta como a ver por mucho que sea el clamor popular por mucha que sea la indignación del debido proceso se respeta debe de ser y ahorita me sorprendió un diputado que hablara acerca de que es clamor popular y es clamor popular perdón esto no depende de clamor popular por mucho que no estemos de acuerdo 15 millones podemos salir a decir antejuicio antejuicio pero hay un proceso primero que me muestren dónde está la demanda en qué juzgado en cuál juzgado que sólo podría ser uno que sólo puede ser el juzgado el sí donde de la de Marta Sierra de Stalin sí de la licenciada Sierra de Stalin sólo ahí ahí hay contra 21 personas hasta ahí pero hasta ella dijo mire yo tuve que decidir con base en el clamor popular lo cual también es incorrecto el clamor popular no debe ser fuente de derecho menos fuente de decisión si no puede ser un linchamiento político y mucho podemos estar en contra de Roxana Valdetti pero no podemos no podemos siquiera secundar un linchamiento político porque mañana va a ser otro linchamiento político es que ahí hay que separar dos peticiones el antejuicio que es un proceso legal y la renuncia que es un tema mucho más moral ahora toma más fuerza la petición de renuncia sí pero hay que hay que separar sí pero hay que separar los dos sólo voy a la ley porque tenemos ya mensajes con Comisión Valdetti que es nuestro hashtag de la noche Eric Ramírez nos dice que hará Valdizón ahora ojalá haga perdón haga algo es lo que haga algo bueno que le quiten la inmunidad es lo que nos dice Brandon Brandon Comisión Valdetti los diputados en su mayoría son de la bancada líder casualidad es lo que se pregunta bueno fue por sorteo por eso le digo es muy muy rara que todos los planetas se alinearon lo de hoy fue muy raro Braulio nos plantea con Comisión Valdetti va a comprar a todos los de la comisión para que no le retiren la inmunidad Carlos nos dice la tómula del congreso mostró que los casos probabilísticos a veces son como el destino incierto burlón y cómico es lo que nos dice Carlos es como que pongan salvatruchas y mara 18 investigadores extorsionistas no nos quieran dar a tol con el dedo Edgar René López Roxana Valdetti despidió a Monzón y hasta fuera del país sin darle el derecho de defenderse supuestamente sin pruebas en su contra Miguel de León ¿hay recurso legal para detener el antejuicio en el congreso contra Valdetti? es la pregunta Quique me dice que no ahorita no primera sesión del año que alcanza quórum a Araganes como representan al pueblo si no vienen a trabajar es lo que dice Luisa Jorge ¿por qué esperar algo así para trabajar en el caso de los diputados? Jorge también nos pregunta ¿el líder utilizará esta comisión para negociar con el patriota y obtener prevendas en elecciones? puede ser José Barrundia la integración de la comisión Valdetti es tan casual así como que el líder de la línea es el secretario privado de la vicepresidenta y nos dice también el licenciado Cristian Manolo Castillo analista de este espacio gracias a la comisión Valdetti el presidente del congreso supo que se siente presidre el pleno si no es capaz que pasa en su periodo sin ninguna plenaria 26 26 plenarias y nada hoy 147 diputados en el pleno Buenas noches Buenas noches Estuardo Buenas noches Juan Carlos Buenas audiencias a ver yo hoy tengo una me sacaron de una duda y la duda es que hoy si confío en todos los sorteos de la UEFA de la FIFA porque si esto pudo pasar hoy aquí con la tómbola y demás cualquier cosa puede haber pasado en la UEFA más sana la de la FIFA y la UEFA no no te digo a ver porque bueno allá tienen a decanes aquí estaba doña Ninete Montenegro estaba doña Ninete Montenegro a la par de la tómbola sacando y ella lo peguía en el momento así se ve porque lo que buscaron sí fue realmente algo que fuera con mucha transparencia para que no se prestara a especulación jamás se imaginaron que iba a quedar integrada la comisión de la forma en que iba a quedar integrada la comisión ahora esto por una presión extraordinariamente mayor sobre el mismo partido líder porque no importa si hubiera sido perdón cualquier otro diputado de la bancada pero el ser los hermanos de los integrantes del binomio pone una presión exageradamente grande sobre el partido líder y eso lo que genera es una situación donde entra un tema que no le gusta a Estuardo pero cuando el carro no funciona porque se atranca porque le quitaron la gasolina porque le robaron las llantas porque está en trozos la única forma de hacer lo que camina es que o lo empujamos o lo cargamos y en esta hay que cargar el sistema de justicia hasta adelante porque el sistema está roto está quebrado está tomado por poderes ocultos y la única forma que funciona es que nos lo echemos al hombro y caminemos con el sistema para adelante no es el ideal estoy de acuerdo con Estuardo no es el ideal y probablemente hay cosas que no están saliendo perfectas pero ojo esto ayer media tarde embajada de Estados Unidos notifica que habrá conferencia de prensa hoy ocho de la mañana para informar acerca de procedimientos y de cancelaciones de visas tema del cual ya había hablado la embajada dos horas después reunión de cancillería con embajada dos horas después se cancela la conferencia de prensa que era para hoy en la mañana ocho de la mañana para medios escritos y hoy corte supremo de justicia por unanimidad resuelve dar con lugar el antejuicio después 147 de 158 diputados llegan al pleno 133 votan a favor de la de la moción privilegiada incluyendo 27 diputados del partido patriota después se integra la comisión y todo camina el carro necesitaba que lo cargáramos nos lo echáramos al hombro y en la tarde salió un comunicado del presidente y había un comunicado del presidente que ayudaron a caminar el carrito para adelante el comunicado del presidente sí oiga pero decía esto coincidiendo con esto en el concepto que debemos cuidar el debido proceso y una serie de cosas para que después esto no se pueda revertir este sistema que está roto que le robaron el motor que le quitaron el timón que no tiene llantas o lo cargamos o no va a ningún lado entonces ¿por qué nos preocupamos por el chofer cada cuatro años? sería la pregunta el punto donde al final te digo mira lo que pasa es que tenemos un carro que lo tenemos despedazado entre todos y después echamos la culpa a los demás y de repente llegó alguien de toda la sociedad porque el tema de la línea que lo hablábamos aquí como la vez pasada la línea opera porque hay empresarios hay profesionales hay contadores hay administradores hay ingenieros que operan el sistema dentro y fuera del gobierno entonces ¿qué es lo que pasa? ese carro ¿quién le ha robado las llantas y demás? a veces un funcionario a veces un contador a veces un abogado a veces un empresario que estaba del otro lado cada uno le ha quitado pedazos a ese carro por eso no funciona es un tema de sociedad pero alguien se llevó el motor pero perdón alguien se llevó el motor pero la lógica de cargarlo perdón es otro error que simple y sencillamente tres errores no suman un bien Quique voy a las redes voy a las redes porque tenemos que darle paso a lo que la gente nos está diciendo esta noche nos dice Kim ella tiene que renunciar o ser juzgada como cualquier ladrón es lo que dice Kim allí hubo pelotas calientes y por eso salieron ellos refiriéndose a lo que se está diciendo a la UEFA a la UEFA sí ¿a qué juzgado entró la demanda del MR? ¿del MR? no, no sé supongo que debe ser del MR del MR sí del movimiento Nueva República fueron directos fueron juzgados pero no si fueron juzgados de turno en el momento porque allí lo colocaron pero por ser en contra de este procedimiento se eleva a la Corte Suprema automáticamente porque es quien en todo caso está conociendo el caso nos dice no, la Corte Suprema perdón no está conociendo el caso el caso está conociendo en este caso el seguro el antejuicio con los peteneros en la comisión pesquisidora pero antes la demanda para que esto valga la pena nos dice Brian Luis nos dice comisión Valdetti con el informe de la CSJ y la voluntad del pueblo que representa el Congreso tiene fácil la decisión Francisco nos dice el clamor popular es que renuncie y que no haya casualidades hay negocios sucios detrás de esto pero yo tengo una pregunta siempre con el tema si renuncia ¿se acabó el problema? no o lo que buscamos es que la procedamos legalmente en contra de ella no pero precisamente por eso estoy preguntando que no a través no entró a través de ninguna además es un caso atípico no pero yo sí yo sí haría una una diferenciación de lo que plantea Quique ante la renuncia como el privilegio del derecho de antejuicio es inherente al cargo tiene que renunciar al cargo allí hay un procedimiento para entrar al plano legal la renuncia es en el plano administrativo y la responsabilidad política Quique y al final quien lo conoce es el Congreso la renuncia la conoce el Congreso de acuerdo pero es que estamos hablando de dos cosas diferentes la responsabilidad administrativa y la responsabilidad política de la señora vicepresidenta es una y la responsabilidad legal de lo que usted le tenga que probar eso es otra pero en ese punto es que estamos en la responsabilidad legal no estamos el juego político porque hay partidos políticos y todo esto pero mi pregunta es en cual juzgado y solo en uno se podía hacer solo se podía hacer con la juzgadora con la juez de Stalin Sierra de Stalin porque ella es la que lleva el caso porque aquí no hay dos casos de la línea aquí solo hay uno y por eso mi pregunta es porque la misma evidencia que se mostró para el caso la línea el MP dicen que no involucra y que es irrelevante la vicepresidenta es la misma evidencia que se utiliza por la suprema para decir si hay indicios y corra ante juicio voy a las redes tengo muchos mensajes y tengo que darle trámite a todo lo que usted nos está diciendo a través ya aprendió el lenguaje tiene que darle trámite haga una comisión pesquisadora entonces pero salió salió Zapeta como dice Kike Jacob nos dice Comisión Maldetti al fin Rabé hizo algo en el Congreso y fue mover la tómbula acá podríamos ver qué tan ciertas son las alianzas que se tienen entre el partido patriota y líder creo que hay mucho más en juego la ingeniera María del Carmen Aceña Estuardo Zapeta de acuerdo que debe de llevarse a cabo el debido proceso sin presiones sino con evidencia de la Comisión Maldetti cuánto duraría es lo que nos dice la ingeniera María del Carmen Aceña Pedro nos dice ahora resulta que todos están a favor de la ladrona hoy la mayoría son diputados líder no veo que haya nadie a favor de ella no al contrario creo que el grito de renuncia ya se hace más fuerte ahora es que creo que ese es mi punto que este proceso de alguna forma empieza por un lado equivocado ya somos trending topic a propósito verdad si ya ya lo somos y creo que empezar equivocadamente vamos a ver cuando esta comisión pesquisadora pregunte bueno pásenme el juzgado del caso del de Amanda Contralla lo que la Suprema mandó en qué juzgado está el caso la comisión lo que va a recibir es el expediente que mandó la Corte Suprema y ellos ya lo dijeron aquí la Corte Suprema en su opinión cuando lo envía al Congreso dice habiendo suficiente evidencia para poder proceder enviamos al Congreso lean el documento seguenlo firme y le regrecenlo pero ahí entra otro tema pero eso no es correcto Kike ahí entra otro tema Kike eso no es correcto usted necesita 105 votos para llegar a esa decisión hoy hubo 133 de acuerdo Kike pero o sea a ver una cosa es elegir una comisión que usted vaya a la comisión otra es un ante juicio que usted vaya y le digas sabe que a esta señora que es una política como nosotros que salió de aquí mismo porque el clamor popular lo pide vaya que se vayan los leones quien hizo quien hizo una una profecía y yo le llamo de esa manera anoche fue precisamente Filip aquí Filip Chicola hizo en el escenario de llegar a la comisión y que la comisión estuviese percibida y numéricamente fuese mayor líder y cabal eso fue lo que pasó sí pero Filip tampoco tuvo la bola de cristal ni la tómbola como para saber que los hermanos del binomio presidencial que estaban allí Juan Carlos es que está ahí la presión es otro eso solo allá digamos solo allá la trinidad lo sabía pues nosotros no lo sabíamos que cosa vámonos con comisión Valdetti nos dice Jan me parece que la comisión pesquisadora fue electa para ir al rescate de la señora Max nos dice se está poniendo bueno porque Valdetti va a embarrar a Valdizón y aprovechamos para enjuiciar a los dos es lo que nos dice Max Josué esto es un show político para minimizar la presión social contra Otto Pérez y Roxana Valdetti yo no creo que se esté minimizando la verdad mi lectura creo que el presidente independientemente de este mal escrito comunicado de hoy empezó empezó a distanciarse de la vicepresidenta y hay que leer entre líneas para quienes no hayan leído el comunicado si usted lo lee no fue que la embajada le mandó norte también al presidente que prive la paz social en lugar de que diga que prime la paz social ese es el error no lo escribe el presidente para principiar no de acuerdo pero por eso le digo que lo escribió si lo firma va a lo escribe entonces no lo leo esto no lo leo Fernando nos dice esto no es casualidad es mano negra plantea Fernando es que tendría que ser muy negra de verdad así como no de ser una tómbola embargada embargada del biotómico de denario es lo que nos dice nos muestran pues con la cuenta una tómbola embargada a Mario 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 nos dice si no tiene nada que esconder por qué ponen antejuicios es que no lo ponen el antejuicio es un derecho pero es inherente al cargo no hay más y tiene una razón de ser hay una cosa que tengo que regresar ahí con el tema cuando tanto la FECI como la SICI que la FECI es la que inicia realmente la investigación empieza a descubrir todo lo que hay y va llegando conformando la estructura completa llega a un punto en el que según uno de los criterios hay otros que tienen diferente dicen que por contar con derecho ante juicio la vicepresidenta no podían solicitar por ejemplo escuchas telefónicas o no podían escuchar pedir allanamiento en contra de propiedades de ese momento porque tiene un derecho ante juicio esa es la razón por la que ellos no podían generar un caso en contra de ella directamente que es lo que buscaba la FECI dentro de este esquema que con los allanamientos que si hicieron y con el resto de información que capturaron de Juan Carlos Monzón y del resto de personas Luis Mendizábal y demás entonces tendrían suficiente material para solicitar esto a la jueza Octava ese era el procedimiento que estaban siguiendo porque había limitaciones de que podían hacer y que no mientras tuviera derecho ante juicio la vicepresidenta el procedimiento que sigo que sigo Aníbal García fue enderezar en lo que era el juzgado de turno en ese momento para elevar por la Corte Suprema de Justicia la solicitud de quitar el ante juicio derivado de casos como obstrucción de justicia una serie de cosas que él consideraba se habían dado en función de la protección que había hecho a Juan Carlos Monzón vinculado pero todo dentro del caso de la línea correcto pero él Aníbal García consideró que lo que había cometido en todo caso la vicepresidenta era un tema que tenía que ver con obstrucción de justicia y protección a Juan Carlos Monzón pero es el caso de la línea y ese es mi punto solo puede salir todo a partir de un juzgado de la solicitud que él plantea diciendo ella está cometiendo obstrucción de justicia y bajo ese parámetro solicito que se le levante el ante juicio para que pueda ser investigada ese es el concepto que maneja Aníbal García puede estar equivocado puede estar en lo correcto no sé pero ese es el concepto que Aníbal García planteó yo te digo es atípico porque todos los antejuicios han surgido de una demanda miremos Chinautla miremos Misco miremos de una demanda en un juzgado en el MP cuando lo piden se piden también contra este no aquí no hay demanda también se incluye al presidente y él sale él dice que no porque no hay ninguna cosa que lo vincula tan directamente como a la vicepresidenta y la evidencia es la misma que se utiliza para el caso de la línea es la misma ¿por qué el MP dice no ella no y por qué la Corte Suprema dice ella sí no 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 ahí hay un término más complicado todavía que es que la Corte Suprema de Justicia ayer en declaraciones del magistrado presidente Josué Maquillage dijo nosotros valoramos que hay indicios porque se habla de la 2 de la R de la señora ¿en dónde se habla de eso? en las escuchas telefónicas que fueron presentadas ¿en la evidencia cuál es? no de acuerdo lo publicado en medios de comunicación eso fue la evidencia no 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 pero a ver eso fue la evidencia a lo que me refiero no esa fue la evidencia pero solo déjeme terminar la idea o sea los magistrados de Corte Suprema de Justicia por unanimidad valoran que el hecho de que hay indicios de la 2 de la R y de la señora sí cuenta pero del presidente el 1 o el mero mero no peor todavía o sea estamos hablando de eso porque el 1 del mero mero y del presidente no estamos peor todavía vamos a las redes vamos a las redes porque el presidente tendría que vámonos quien fue digamos exenta vámonoslo así en el caso cuando presentó MP y si sí a la pregunta que se hizo acerca de la vicepresidenta fue precisamente el MP que dijo que ella era irrelevante no dijo eso y eso es lo que está manipulando el presidente en sus anuncios cuando le preguntaron directamente a Oscar Schada acerca del tema en este momento dijo en este momento no aparece vinculada eso cuando él hizo el énfasis en la frase en este momento quiere decir que es porque la investigación no los ha llevado a esta conclusión que sobraba no era relevante ok entonces salió de este caso la misma evidencia ahora en este momento dijo no 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 eso dijo el fiscal es que tampoco podía salir del caso Kerselik pero no hay una demanda pues ese es mi punto no hay demanda pero no puede salir del caso porque la línea de investigación aún está abierta exactamente o sea vámonos a las redes tenemos muchos mensajes nos dice Ibe Lásquez la comisión Valdetti está en la baldizona en la baldizón es lo que nos dice Ibe Valdés bueno el comentario Gustavo nos dice píquenle padres de la patria porque el avión se les va y comienzan las vacaciones luego del 14 semanas que no se reúnen bueno según dijo el presidente de la comisión el lunes tendrían dictamen tienen dos todavía tienen dos sesiones todavía bueno pero el lunes no habría sesión martes jueves de la próxima semana martes y jueves son las últimas dos sesiones son las últimas dos ¿qué hay otra razón? ojo ¿qué hay otra razón para que se explicara? voy a la parte alta de los mensajes y tengo tres minutos nos dice Sofía Argueta nuestros responsables políticos jugando al bingo en las decisiones importantes Herb nos dice que es ridículo es que la comisión de la baldizón con tres de oposición y la suspicacia es que no van a dar con lugar la petición está muy complejo Marcelo nos dice comisión Valdetti el antejuicio contra la vice es competencia de la CSJ no necesita que haya una denuncia ante el ministerio público artículos 16 y 17 de la ley de antejuicios es lo que nos dice Marcelo Javier Sea con comisión Valdetti la respuesta no está en la renuncia es en ser juzgada por cada desfalco es lo que nos dice Javier yo creo que estamos en los dos en los dos problemas originales Bill nos plantea comisión Valdetti que pasó con el recurso puesto ante la CSJ será una jugada para evitar que el congreso resuelva lo del antejuicio es lo que nos plantea Bill Sebastián comisión Valdetti que renuncie si queda dignidad hablada de transparencia cuando es la más corrupta de este gobierno de mano aguada nos dice Carlitos ahora los del líder quieren ser los buenos para ganarle confianza al pueblo y después vamos a estar más fregados Astrid que salgan los dos Valdetti y el señor Pérez es lo que nos dice iba contra los dos de hecho la querella iba contra los dos y que Salomán no veo oposición por ninguna parte yo creo que si están en una encrucijada compleja muy compleja Quique hay una serie de temas ahí que no solo despiertan pasiones pero algunos de los comentarios me recuerdan siempre algunos amigos de nuestro community de Flecha donde empiezan a comentar siempre es que al equipo le está yendo mal que los cremas esto que el técnico aquí que el técnico allá pelando todo el tiempo el procedimiento pero después la flecha nos vemos en el obelisco celebrando o sea igual van a estar celebrando cuando se dé es el tipo de gente que se pasa todo el día diciendo esto no sirve no funciona no lo van a hacer no van a aprobar eso está incorrecto la cargaron para que no lo para que declaren sin lugar de todos modos pero cuando se dé yo lo dije desde el principio yo estaba de acuerdo si la iban a juzgar que bueno yo tenía razón es la gente que todo el tiempo se pasa criticando y pelando lo que está sucediendo y cuando de repente se dio se ponen felices que sucedió tal y como ellos habían establecido que iba a suceder miren el procedimiento está ahí están cargados los dados el clamor popular que dice es claro que no debiera ser pero está allí lo dijo la juez octava el clamor popular la presión de la embajada la presión de la sociedad en general está cargando la presión para que esto salga funcione y por qué las fechas hoy lo explicaba el diputado Barquin si se iban después del 14 de mayo se tiran a agosto no solo eso no el documento del antejuicio lo conocía la comisión permanente que está integrado por 7 y 3 de esos miembros entrarían a conocer esto el riesgo que había ahí es que 3 de los miembros de esa comisión permanente son del partido patriota y podía suceder que por sorteo salieron ellos 3 y los 3 hicieran un dictamen negativo y que entonces no pudiera proceder el antejuicio en un momento dado ojo siempre toca el pleno con 105 votos avalar o no la solicitud de antejuicio pero lo que ellos dijeron fue si no nos vemos rápido y si no ponemos un plazo antes del 14 para que todo se conozca y se resuelva nos corremos el riesgo que el partido patriota controle la comisión pesquisidora y nunca se dé al lugar y esa es la razón por la que ellos dicen aceleraron y presionaron porque si se diera hoy se procediera a hacer la comisión pesquisidora y que en la semana que viene esté terminada la investigación y la presente en el 14 que es el último día de las sesiones plenarias de este periodo y que ese día se conozca y se vote para determinar si se quitan antejuicio o no al regresar venimos a las conclusiones a las 10 pm este segmento fue cortesía de Curvo de Egua los techos curvos de Guatemala gracias Rosario entramos a las conclusiones vámonos a las redes nos dice con Comisión Valdetti que es nuestro hashtag de la noche somos a esta hora el tema más comentado en Twitter no hay que dejar de meter presión aunque el presidente no quiera para que agilicen las sesiones y lo resuelvan lo más pronto JP Velázquez con Comisión Maldetti nos planteaba Maripaz nos dice que asco de congreso ya están armando el tamal Susi es preocupante eso del clamor popular porque si no se hacen las cosas bien solo por de Guatemala no pierde Guatemala es lo que nos plantea será juego en la cele coca nos plantea huele más bien a otra payasada orquestada no hay que dejar de meter presión ya lo leíamos nos dice Tato el grito del pueblo se hizo escuchar creo que si no dan con lugar el antejuicio el pueblo gritará más renuncia ya es lo que nos plantea Tato lo escucho Zapeta bueno mi preocupación será siempre que y mi denuncia será siempre que el clamor popular en realidad no es ni debe ser el pueblo fuente de fuente de justicia está un poco serio primero porque no es correcto pero segundo porque se puede prestar a digamos como dijo la misma como dijo la misma juez Sierra de Stalin que su decisión era por clamor popular eso en ese campo uno no en el campo las decisiones pueden ser impopulares pero tienen que ser apegadas a derecho no a clamor es que eso es lo que tenemos que distinguir y eso y distinguir eso nos beneficia a todos pero si por clamor es contra alguien y entonces yo voy a exigir justicia para mí y esa va a ser también por clamor popular entonces si el clamor popular es quemenlo entonces es un linchamiento que es lo que realmente pasa en un linchamiento a lo cual obviamente nos oponemos si es de rescatar el debido proceso al final del día sé que el sistema es débil y precisamente porque es débil es que hay que fortalecerlo y estos son los momentos de fortalecimiento del sistema por eso más allá de si si está o no está si el antejuicio nos cae bien nos cae mal creo que la petición ahora tiene que ir más fuerte hacia el área de la renuncia en las 8.45 hablaban de la cuestión ética al final por una decisión pero no solo por ética sino porque puede ser eso es lo mejor también pero ojo como dice Kike y totalmente de acuerdo aunque renuncie eso no termina con el caso de la línea eso no termina sienta un precedente sí sienta un ejemplo sí pero eso no termina puede ser el inicio del fin pero de muchas corrupciones que hay dentro del Estado dentro del gobierno y ojo que no solo dentro del gobierno porque ahí hay que exigir entonces también quienes son los corruptores y eso nosotros de los corruptores no hemos hablado nada hoy con Jorge lo hablamos y yo creo que esa es la gran petición que también tenemos que hacer junto con la petición de renuncia porque a mí esto de la comisión ahora en realidad después de como que va la comisión tengo mis grandes cuestionamientos al azar en Guatemala a la estadística guatemalteca a los métodos cuantitativos guatemaltecos de verdad que sigo de interrogación ahí en la tómbula bueno pero entonces por eso que tenemos que regresar más a ver el sistema de justicia no el clamor el clamor popular va a ir por renuncia y yo creo que tenemos que seguir insistiendo como lo hemos hecho de manera pacífica de manera correcta de manera ciudadana tenemos que insistir en la renuncia ese es el mensaje que debemos lanzar en el plano judicial respeto a los derechos individuales presunción de inocencia debido proceso respeto a la institucionalidad del país creo que son preceptos sumamente básicos Kike lo escucho a ver creo que esta comisión al final si es que llegamos hasta el jueves 14 que lo dudo mucho esta comisión hubiere declarado con lugar o recomendado que el Congreso declare con lugar el antejuicio mi opinión es que no vamos a llegar a los jueves 14 antes de eso la vicepresidenta va a haber renunciado y el procedimiento va a haber cambiado por completo porque se va a quedar sin materia la necesidad de declarar con lugar el antejuicio tanto allí como posteriormente llevarlo a la Corte de Suprema de Justicia o incluso antes de eso a la plenaria yo estimo que no pasamos el fin de semana así mucho sin que la vicepresidenta hubiera renunciado ¿por qué? porque el hecho de que la Corte de Suprema de Justicia hubiera hecho esto el hecho de que el Casid ya lo planteó ayer el hecho de que la conferencia episcopal lo planteó ahora una serie de cosas de este tipo van cercando de tal forma a la vicepresidenta que más que por ética por cualquier otra razón por razones ya prácticas por razones de lógica de sentido común el mismo presidente con lo que publicó hoy que hizo hoy poco a poco está llegando al punto en que si no es hoy en la noche antes del fin de semana la señora vicepresidenta ya no es más la vicepresidenta de la señora Valdetti cosa que nos abre otra siguiente discusión que procede en ese momento la renuncia aunque la comparte con el presidente primero la debe llevar al Congreso de la República y es este el que acepta la renuncia nombra o integra una terna que la mande el presidente para que de esa terna al Congreso de la República nombre a la persona que terminará el plazo el 14 de enero del 2016 que está ejerciendo la vicepresidenta y el 14 de enero volvemos al lío del MP que sigue cuatro años más solo para decirlo y haciendo un ejercicio de honor a la verdad fuentes muy confiables a lo largo de toda la noche han hablado fuerte e insistentemente de que la renuncia ya está yo no le estoy dando validez y no podemos confirmar esa información no es información corroborada de ningún tipo lo que le estoy diciendo es que personas que regularmente no tirarían información si no es confiable hablan de que al menos hay un sistema enrarecido o sea que no ha sido una noche común dentro del sistema político guatemalteco y eso se debería a una renuncia como lo estaba platicando Quique que estaría pues ya prácticamente dándose en las próximas horas pero el caso de la línea sigue no es confirmada no hay nadie que de manera oficial diga tal cosa pero con todas las características que se están dando yo estoy casi seguro que para antes del fin de semana ha renunciado la vicepresidenta hasta aquí llegamos es momento de presentarle a usted el resumen Cementos Progreso compartimos sueños construimos realidades presenta este segmento Congreso de la República ya conformó comisión pesquisadora para analizar y recomendar si se le retira el derecho de antejuicio a Roxana Valdetti según el jefe de la bancada del partido patriota los opositores deben de dejar el canibalismo contra la vicemandataria los presidentes de Rusia Vladimir Putin y de Cuba Raúl Castro es significado este jueves en el Kremlin pues su deseo mutuo de estrechar sus lazos y Colombia ministro de justicia propone despenalización del consumo de las drogas ante naciones unidas Cementos Progreso compartimos sueños construimos realidades presentó este segmento Zapeta Quique Sandoval que tenga usted una noche muy hermosa y